¿Cómo fue que tú dijiste? Que lo que me trajo fue un disparate de celular. Una mujer con dos años fuera del país. En Estados Unidos los teléfonos esos se encuentran... La gente se los encuentra en la basura. Dime. ¿Pero ella te cobró algo por el teléfono o te lo obsequió? Ella me lo regaló. Pero si tú vas a dar algo que sea algo bueno, de calidad. Si no, tú que no de nada. Yo lo que quería era el iPhone. Un iPhone. Ni siquiera el 13. Con un iPhone 11 yo me conformaba. Porque tú sabes que uno también tiene que ser humilde. Bueno, pero tú sabes que el iPhone 11 también cuesta mucho dinero. Y mira, esa mujer, o sea, en New York. Esa mujer coge pila de trabajo para conseguir dinero. Ella se levanta a las 5 de la mañana a coger un camino lleno de nieve para coger una guagua. Llega a una factoría y otra vez el mismo camino. O sea, esa mujer, en verdad, lo cual lo que ella gana son bien fajados. Pero aunque trabaje limpiando baños, allá se gana bien. Ojalá yo está ahí. Si yo estuviera en la posición que ella está, yo le trajera, yo a ella le mandara el iPhone nuevo de paquete. Jura lo que es así. Pero entonces ella me manda esto. Que obviamente, aunque no es de la misma calidad que el iPhone. Porque yo creo que voy a pasar vergüenza grabando. Tú sabes que es para grabar los videos. Para internet. Pero yo voy a pasar vergüenza subiendo esos videos con mala imagen. Pero una pregunta. Ese teléfono que tienes ahora, o sea, el que ella te mandó, ¿es mejor que el que tú tenías antes? Sí, es mejor. Bueno, que el que yo tenía antes es mejor. Pero que no es lo mismo. O sea, tú sabes que se necesita calidad para los videos. Si ella me iba a mandar eso, mejor no me mandaba nada. Yo lo que quería era el iPhone. Real, real, real. ¡Oh, che! ¡Que lo va, que 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 lo va! Llegó Malone, llegó Malone, llegó Malone. Atención, viajero del mundo. Mira qué burla. Y mira cómo es que te tratan en la espalda tuya. Mira esta señora que ha sido grabada por una amiga de la amiga. La amiga le mandó un teléfono bueno. Pero no, ella quería el iPhone 11. Ella quería su iPhone 11 porque ella dice que ella quería hacer video, que sé yo qué. Y un iPhone 11 todavía, todavía, si tú lo compras de 500 y pico gigabyte, te cuesta mil y pico como este. Y si tú lo compras de pocos gigabyte, de uno y pico, todavía te viene costando casi mil dólares. Y con los tazas te sube a mil dólares. Ese iPhone 11, que es lo mismo que el 12 y que el 13. Dice, no hay nada de lo nuevo que le pueda variar a este. Y le mandan un teléfono y ella quería eso. Para que usted vea los HP que son estos y malagradecidos que son esta gente de RD. Tú le manda y eso, que esa fue grabada. Pero a veces tú sientes un zumbido en tus oídos. Coño, ¿y por qué me suena el oído? Maldiciéndote que están en RD. Maldiciéndote que están en tu país de origen. Maldiciéndote que están en Ecuador, en Perú, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia. En Cuba. Bueno, la gente de Cuba son las más agradecidas de la isla. Porque ahí sí es que verdad que no hay nada. Cuando tú le regalas algo a una amistad o a alguien de la isla. Esa gente te lo agradece, mira, de por vida. Pero en la islita de nosotros. Pero tú regalas un telefonito y déjame llevarle un Galaxy. Es una vainita ahí regalando porquería. Si allá los teléfonos se encuentran en la calle. Hijo de tú, maldita madre. Azaroso, coño. Vividora del diablo. Pero fájate a trabajar tú. O sea, tú quieres 50 mil pesos un teléfono. Pero tú, tú. El que regala un teléfono de esto a una persona. Vamos a ponerle en RD. Lo que le está es mandando a que la traquen y le quiten la vida. Eso es real. Pero mira cómo es que la gente vive aquí en peligro, en peligro, en peligro. Hasta de perder su vida. Mira ese video. Cómo la persona aquí sale arriesgando su vida a trabajar. Gente, es la verdad lo que dice Malonce. Mira cómo está todo esto aquí. Todo feo. La gente que se van de Nueva York. Bueno, yo no. Yo muero aquí en Nueva York. Pero otra gente. Porque está duro, está duro la cosa aquí. ¿Ah? Este muchacho, este joven, amigo nuestro de aquí de la plataforma. Se va a la calle a trabajar. Y grabando. Él siente como un ruido arriba del edificio. Después que él cruza la calle. Y cuando él graba. Mira cómo cae ese pedazo de hielo. Un minuto. Un minuto. Antes. Si él ya estaba cruzando la calle. Ese pedazo de hielo. Le cae en la cabeza. Que Dios me libra a mi gente. En todos los estados aquí de Estados Unidos. Que viven donde hay frío. Donde cae nieve. En Europa. Cuídense mis amores. Cuando ustedes van a pasar por esos edificios grandes. Que allá ribota. No hay quien limpie esos hielos. Y caen esos pedazos de hielo. Así que parecen blo de ocho. Al que le cae ese pedazo de hielo. En el caco. Que Dios me lo libre. Nada mal que a buscar la cruz. Y arriesgando su vida. Día, 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 día. Pone ahí también a la muchacha. En el tren. Para que tú veas como que vas así. Lleno de nieve. Con el frío. Con los abrigos. Cogiendo trenes. Como está todo peligroso. A ganarse dos chelas. A ganarse su par de pesitos. Y una persona te hace un agrado. Una persona te manda un teléfono. Y tú agarras y sales a desacreditarla de esa manera. Para que ustedes vean. No manden nada para RD. En el grupo de malón de WhatsApp. Los administradores hacían eso. Pero nosotros. Una cajita para la gente que más participaba. Una cajita. Le mandaban una cajita de ropa. Una cajita de comida. Que se juntaba ahí. Y después se ponían a criticar. En el mismo grupo. Dice que hay. Pero lo que mandaron fue que se yo qué. Y se quitó. Dejame a mandarle a nadie. La gente mal agradecía como quiera. La gente no te agradece. La gente te ve a ti. Y ellos no quieren que tú le acercales nada. Ellos lo que quieren es que tú le des tu maldita vida. Y juegues su maldita madre. Póngase a trabajar. Va a ser vagos el diablo. Póngase a trabajar. ¿Cuándo fue? Hace unos cuantos meses atrás. Me llamó un tigre. De. Del barrio. De allá. Eh malón. Malón. Mándame 10 mil. Que se yo qué. Para beber. Y le dije. Pero ellos hay muchos maricones. Ya busca uno que te rompe el cieso. Y te desbarate. El cieso. Para que te paguen 10 mil. ¿Tú sabes? ¿Cuánto tenemos que trabajar de aquí? Para juntar 10 mil pesos. No. Pero aquí en Santo Domingo hay muchos. Tirando botellas. Tirando dinero para arriba. Maló los chiperos. Y ya tú viste lo que le pasó. Tú viste lo que le pasó a los chiperos. ¿Verdad? Entonces no compare lo de allá robando con lo de aquí trabajando. ¿Qué dice el público? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vale la pena. Mandarle de qué caja. Mandarle de qué regalo. Mandarle de qué vaina a la gente de RD. O de tu país de origen. ¿De dónde tú eres? Guatemala. Nicaragua. El Salvador. Honduras. Costa Rica. Chile. Perú. Ecuador. Venezuela. ¿De dónde eres? De México. No mande nada, coño. Que se lo lleve el diablo. Como quiera van a hablar de ti. Como quiera te van a desacreditar. Sí. Tú manda unos tenis. Y comienzan a hablar pila de mierda. Ay, esos tenis usados. Está bien, pues cúmpralos tú trabajando. Sácame del aire. Sácame del aire. Sácame del aire. Sácame del aire. Vamos a regalarle el 11. Vamos a regalarle el 11. Vamos a regalarle el 12 que está grabando. Y vamos a regalarle el 13. Ese teléfono. Ese teléfono se compró. Y ese teléfono está ahí en la caja. Y nunca lo he usado. Mira. Nunca lo he usado. Ese. ¿Sabe por qué? Porque ese que está ahí está durísimo. Y este que está aquí está durísimo. Y este. Ahí guardado. Ya lo sabes. Que te lo regales. Que te lo regales. En serio. ¿Tú quieres que te lo regales? Es más. ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? Ve a lo culita. Sácame del aire. Vividora. Y vividor.